¿Qué es lo que tienes que saber si son de tu mismo grupo profesional? En primer lugar, lo que tienes que saber es si son de tu mismo grupo profesional. Si las tareas encomendadas son de otra categoría dentro del grupo profesional que te corresponde, pues deberías asumirlas con carácter general. Si las tareas que se te asignan corresponden a otro grupo profesional, han de concurrir una serie de requisitos. Lo primero es que debe ser siempre por el tiempo mínimo imprescindible. Deben concurrir razones organizativas o técnicas que justifiquen esa decisión del empresario y se tiene que notificar al representante legal de los trabajadores que te van a designar hacer ese tipo de tareas. Finalmente, tienes que tener en cuenta que si te encomiendan tareas de un grupo superior, están obligados a pagarte la diferencia del salario entre la categoría que ostentabas y las nuevas funciones por el tiempo que las desarrolle.